fecha 6 de la apertura gol y 2021 partido válido por el grupo A se enfrentaban nativos FC y academia tiki-taki ambos equipos se verán las caras nuevamente en la copa Saavedra ya está todo definido tenemos los seis clasificados a la fase final a falta de una fecha nativos FC salía con Villegas en el arco Nova de Sousa González López Guindo Salazar Borjas Hugueto Rodríguez Avendaño y Blake Luzardo que hacía su debut el 12 acá tenemos el dibujito el 331 con López bien de punta recordemos que Flex no pudo jugar este partido por suspensión ya podrá hacerlo para la fecha que viene y en la academia respondía con Urbina en el arco Parra, Fito y Jairo Delgado, Piamo, Oviedo, Sachi, Conversi, Marchak, Miguel Parra, Matos y Aguilleiro, Humberto con el 7 vamos a ver acá el dibujito el 241 con una participación magnífica del número 10 Oviedo que como siempre volvió a brillar es de los mejores jugadores del torneo tiene una técnica depurada exquisita un jugador de grandes condiciones y ahora si nos metemos en la materia dos equipos que vienen creciendo seguramente les va a servir este último partido también para seguir aplicando algunos conceptos que quieren implementar en la Copa Saavedra y este es un atajadón de Urbina ante un bombazo a quemarropa de De Souza el 4 el defensor el saque lo agarra volviendo rapidísimo de piernas Urbina ya estaba bien posicionado y después incluso estaba algo tapado la noto tremenda atajada de Urbina viene el tiro de esquina Salazar que estaba estrenando nueve look guindo el 11 la perdió nomás quien recuperó franex que la pisa el 10 ya lo vio a Matos va a rematar y salva bien el arquero Villegas enviando esa pelota al tiro de esquina la contra de la academia que tiene jugadores muy rápidos como Viedo como Sachi Piamo también jugaron rápido acá en el tiro de esquina juega franex Sachi lo busca delgado y la pelota que se desvía en González empieza a ladrar nuestra mascota locución de gol y que no ladra nuestra mascota no es locución de gol y queda nuevamente el rebote de Fito delgado y la pelota que se iba afuera vamos a ver la reiteración primero esta acción el remate de Fito hay un desvío en González pasa muy cerquita la pelota del palo izquierdo del arquero Villegas y después tenemos la otra no el remate que se va apenas afuera del palo derecho del arquero que atajaba con una remera rosa Borjas intenta salir jugando se equivocan acá en la salida de fina Sachi después salva González algunos problemitas en la salida se complicó Villegas y después bien el defensor para apagar el incendio Gaby González la quiso empalar tirarla por arriba Sachi no le dio la suficiente fuerza quedó corto y bien González salvando a su equipo Salazar la perdió recupera franex Oviedo juega con delgado recupera Gindo ya la tiene Nova y va Sachi va el 9 este sabe con la pelota que bien que encaró y que golazo de Piamo que le pegó de primera al palo del arquero fuerte arriba el festejo del 6 buena conducción de Sachi apilando rivales esperando que se muevan los compañeros y después cuando la tuvo que soltar lo dejó solo solito después si ese era el palo de Villegas pero hay una muy buena definición de Piamo activa tu modo deporte con MD camisetas casacas espectaculares seguirlos en instagram en arroba MD camisetas a nosotros ya nos entregaron la casaca de Goli para la temporada 2021 está espectacular ya la vamos a estar subiendo a redes bueno el pase para Salazar el centro y salva Urbina salió con todo quedaba golpeado Gindo que había tenido un muy ganado pasada el centro ahí de Salazar y llega justito Urbina que después se quedaba para ver cómo estaba Gindo bien Nova el taco de López que no prospera hermoso Caño extraordinario el lírico que tiró franex Oviedo maravilloso lo del 10 lo anoto vemos acá pisadita con derecha Caño con izquierda aplausos para franex lo que juega el 10 de la academia Hugeto la perdió recuperó muy bien Piamo y sale con una facilidad franex y ya puso el pase para Piamo que había recuperado la pelota bueno estas son las transiciones que debe ir trabajando la academia porque le surten efecto recuperación y salida rápida porque si hay algo que tiene franex es buen pase y muy bien acá lo de Villegas achicando para cerrar el ángulo de tiro sobre Piamo que ya le había convertido un gol empieza a tocar la academia ya se mandó Matos por izquierda juega con franex a ver Oviedo uy tiró el Caño pisadita no que golazo este tranquilamente puede ser el gol de la fecha que personalidad que categoría para resolver Caño incluido lírico pisadita definición de surda bueno todos los condimentos en este gol salida limpia acá lo vamos a ver control Caño sobre Nova pasa se la pisa ahí a de Sousa se perfila para la izquierda y definición cruzada majestuosa definición de franex Oviedo es un gusto verlo jugar al 10 como resuelve franex y ponía el 2 a 0 para la academia juegan acá rápido me pareció mano de Piamo siga siga dijo el juez después había infracción empujón que no dice Walter y después salva bien entre Borjas y Villegas por poco llegaba el tercero se quejaba no así es es clara la el empujón de Piamo Walter dijo que no y salvó con su pierna izquierda Félix Borjas minuto 19 con Versi otro de los que está jugando muy bien atrás muy sólido el 11 juega con franex va el capitán con Versi que bien que la pisó Sachi en un espacio reducido zurdazo si la pelota pegó en el palo fue rápida la jugada que bien ahí como con pisadita incluida mucha técnica de Facu y la pelota que impactaba en el palo nos vamos al complemento le costó en el primer tiempo llegar a nativos en el segundo tuvo más situaciones y tranquilamente pudo haber convertido y meterse en el partido pero ya vamos a ver qué fue lo que ocurrió se equivocó González en la salida no te puedo creer Marchak ya está Franek Sachi te me vas a los bloopers no te puedo creer lo que te acabas de perder Facu Franek le puso un pase y le dijo toma y hacelo y Sachi la tiró arriba entró bien Marchak asistencia para franex que la deja atrás bien perfilado entra muy abajo la pelota si va arriba no lo podía creer Facundo minuto 7 va González ahora si fue bueno el cambio de frente para Salazar que del rebote y bien Urbina destacable también lo de Urbina que cada vez está atajando mejor muy metido en el partido sincronizado con su defensa es de hablar mucho también de ordenar eso es algo fundamental para el arquero no va con el tiro libre y la pelota que pasa muy cerquita del palo izquierdo de Urbina el árbitro dice que hay un desvío en Marchak y por poco el 10 descontaba minuto 10 tiro de esquina Salazar el cabezazo de Gaby González y otra vez Urbina ahogando el grito de gol manotazo para sacar la pelota al tiro de esquina parece que había un empujón ahí de González no se llega a ver si es antes de que la pelota esté en juego o no el saque es de Piamo Gindo Nova que bien que rebotó ahí Luzardo que sale con el derechazo larguísimo iba William la pisó el 10 ave con la pelota Nova conduce el pase para Gindo y le movieron la alfombra se cayó Gindo no te puedo creer y después de esta jugada pide el cambio estaba algo cansado después volvió a ingresar se enojaba Nova ahí diciendo bueno pongo un pase y se resbala Gindo cosas que pueden ocurrir minuto 14 juega Urbina y ya la pelota es de Marchak que linda Rabona que tiró es un lírico Christian que normalmente partido de la academia partido que Marchak tira alguna magia alguna fantasía recupera acá la pelota ya está el remate no era bueno de Piamo pero bien el carajito que se queda con Marchak porque vamos a ver lo que hizo pase de Rabona de Zurda al pie de su compañero lindo gesto técnico para asistir a Matos minuto 15 del complemento Urbina que sale de abajo René Conversi bien el defensor va a marchar toca y toca centros centro sudamericano iba a decir perdón la academia tiki taka se equivocaron acá terrible y no te puedo creer te me vas a los bloopers te me vas a los bloopers López la terminó sacando el delantero me parece que quiere controlar y luego empujarla no no le dio directamente con borde interno insólita situación lo que se perdió y después lo tuvo López el palo bueno no era el día de López definitivamente acá la hizo muy bien control mete el cuerpo derechazo pero el palo le negaba a Nativos que tranquilamente como lo decíamos pudo haber convertido y meterse en el partido pero no no se dio acá reclamaban una infracción de Sachi siga siga dijo el juez buena la jugada definición de Marchak para poner el 3 a 0 vamos a ver la repe porque era una pelota disputada entre Borjas y Sachi que después hay una muy buena resolución de Marchak para mí el contacto es lícito porque primero va con el hombro después si saca el brazo pero ya le había ganado la posición limpio Sachi dejó seguir el juez bueno el pase de Matos y le empuja con el borde interno bien el número 70 Marchak derechazo nuevamente y bien González sacando la pelota al tiro de esquina pasa cerquita así del palo derecho de Villegas ya se notaban también algunos signos de cansancio en nativos FC el saque de bando es de Avendaño le queda la pelota acá de fina que está no salva y va Franek y va la contra de la academia bueno el pase Sachi tremenda Rabona no se quiso quedar atrás dijo bueno si Marchak lo hizo yo también lo hago dijo Sachi muy parecida con con su pierna izquierda y también habilitando nuevamente a Matos que fue constantemente al ataque por izquierda bueno el anticipo de Avendaño delgado con el bombazo abajo excelente reacción de Villegas pelota difícil y el arquero tuvo que ensuciarse la ropa para sacar al tiro de esquina esa pelota Fito Franek ve el 10 que tiene un imán con la pelota no se la pueden sacar sigue Franek va Oviedo pasó nomás el U del arquero golazo impresionante lo quiso Oviedo el nivel que tiene el 10 para poner el 4 a 0 que vendría a ser el resultado definitivo para la academia que se ilusiona con la copa Saavedra porque está jugando muy bien viene en alza Nativos no tiene que bajar los brazos porque es un gran equipo viene a hacer buenos partidos deberá seguir trabajando en su idea de juego no había tiempo para más ganó la academia tiki-taki 4 a 0 ante Nativos FC a 4 4 5 6 5 7 7 9 9 10 12 13 13 Gracias.